Con el tiempo aprendes que estar con alguien, porque te ofrece un buen futuro, significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo te das cuenta de que casarse solo porque ya me urge, es una clara advertencia de que tu matrimonio será un fracaso. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad deseada. Con el tiempo te das cuenta de que si estás al lado de esa persona solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás deseando no verla. Con el tiempo te das cuenta de que los amigos verdaderos valen mucho más, mucho más que cualquier cantidad de dinero. Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados, y que el que no lucha por ellos tarde o temprano se verá rodeado solo de amistades falsas. Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en el momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida. Con el tiempo, con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano, sufrirá las mismas humillaciones o desprecios multiplicados. Con el tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado incierto para hacer planes. Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas, al final no serán como tú esperabas. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad, lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo. Justo en ese instante, con el tiempo verás, que aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás terriblemente a los que ayer estaban contigo y ahora se han marchado. Con el tiempo aprendes que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo, ante una tumba, ya no tiene ningún sentido. Pero desafortunadamente, solo con el tiempo. Y como aún es tiempo, quiero decirte algo, diles, diles te quiero, diles, perdóname, a todas esas personas que amas, a todos los que te rodean, antes de que sea demasiado tarde. Y recuerda, el hombre se hace viejo muy pronto, muy sabio muy tarde, justamente, cuando ya no hay tiempo. y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.